Hay un libro del que hablamos aquí muy brevemente, de un ensayista y periodista. Reseña lo de Sandy Yee Gong, un hombre que se convirtió en prófugo de la justicia. Reseña, Sergio González Rodríguez, en su libro que se llama El robo del siglo, concluye que nadie sabe realmente quién es ese chinito, al que le decomisaron 200 millones de dólares. Cuenta que fue imposible indagar si tenía antecedentes como policía en Hong Kong. Es una novela sin ficción, una novela basada en los hechos, en lo palpable, en lo conocido. Está entre la verdad y la mentira, no revela nada que pueda inculparlo, y pues es uno de los más grandes misterios. En el Centro Cultural Elena Garro, el periodista, dijo que los asuntos de la vida pública en México generan sospecha debido a que las autoridades se conducen con un pie en lo legal y otro en lo ilegal. ¿Y por qué la gente es escéptica? Le preguntó un curioso y contestó, porque la versión oficial de un hecho es insatisfactoria, incoherente y llena de contradicciones. Es que fue ese dinero que se encontró acumulado en un cuarto, que no comprendías qué cantidad pudiera ser. Estaba acomodado, como una especie de cubo. Y que después, ya que las autoridades se hacen cargo de él, salieron muchos interesados en ocuparlo y no sabían ya quién se lo iba a llevar primero. Se asignaron esos 205 millones de dólares, se asignaron a programas antidrogas y ya se repartieron. Eso dijeron. Sí, quién sabe cuánto quedaría en el camino. Porque hay que recordar que contar 200 millones de dólares en esas fajillas, pues no fue una labor de una persona. Y primero dieron una cantidad, después dijeron otra cantidad. Y finalmente, por orden presidencial, ese dinero se incorporó a los gastos corrientes. Al servicio público, sí. Pues es muy interesante este libro, El robo del siglo, de Sergio González Rodríguez. Y todavía quedan muchas preguntas, según él, por responder. Estaba bien documentado el libro, porque ahí está el archivo de los diarios y de los mismos videos. No se lo encontraron el dinero, ¿eh? Tenían una orden para allanar el domicilio del chino. ¿Un pitazo? Por supuesto. ¿Cómo introduces 200 millones de dólares si los traes del extranjero? ¿O de qué manera los retiras de un banco y lo avalas? ¿Cómo? Necesariamente había un contrabando aquí. Necesariamente era dinero infiltrado por algún lado. Porque de otra forma tú avalas que ese dinero es tuyo y no te lo quitan. Y tú no puedes llegar a una casa de esa dimensión, en ese lugar, y meterte nada más. Porque sí, traían orden. Allanaron el domicilio. Y sabían lo que buscaban. Perfectamente sabían por lo que iban. Yo tengo otra versión. Perdón. Porque recuerdo que un par de policías entraron por una denuncia. Pero que uno de ellos accidentalmente se recargó en un muro que se dio. Y al investigar descubrieron que era una habitación como esta, por ejemplo, ¿no? Una recámara normal, pero sin muebles. En donde estaban acomodados. Porque después vimos las imágenes, los billetes como si fueron revistas viejas. Sí, estaban perfectamente. O periódicos usados. Perfectamente apilados, en fajillas. No estaban amontonados, sino que estaban en fajillas perfectamente acomodados. Y desde luego que nadie se imaginó que ese dinero era bien habido, ni eran sus ahorros de toda la vida, ni nada de eso, ¿no? Desde luego que quien tiene una cantidad así, escondida en una habitación, pues es porque no puede demostrar ante ninguna institución bancaria legal en el mundo que ese dinero lo reunió de los cambios, de los mandados que hacía. Desde luego que no. No, pero sí, yo creo que sí había ya un conocimiento previo de la autoridad. Sí, de que había una cantidad de dinero, pero nunca se imaginaron que eran más de 200 millones de dólares. Sí, alguien corrió la voz. Luego se descubrió, cosa curiosa, que entre ese dinero ya contabilizado había billetes falsos. Y finalmente se determinó que esa cantidad tan enorme había sido recabada por el pago de sustancias que venían de China. Era la pseudoefedrina, ¿no? Esa sustancia que activaba para después producir otro tipo de drogas. Hermanas previas a este, hubo dos eventos en las calles de ese fraccionamiento. Una que involucraba a dos oficiales del Estado Mayor Presidencial que fueron correteados, fueron baleados. Y otra, dos señoras que iban en camioneta blindada y que también fueron perseguidas. Estos dos eventos fueron antes de dar con esto. Y no se supo más. No se supo los nombres de las mujeres. Los oficiales del Estado Mayor Presidencial llevaban dinero. Y de alguna manera, pues, las horas en las que fueron atacados o violentados, o como se le llame, no eran horas comerciales y menos en una zona residencial como esa. No se le dio seguimiento, pero pues ahí quedó la nota previo a esto. Nadie quiso dar más información. Dos mujeres jóvenes, rango 30-40, camioneta blindada, dinero, en fin. Mucho dinero, mucho dinero que aparecía en estas notas. Y después viene lo de este hombre que finalmente, cuando se empieza a abrir la investigación, se ve que ya logró la nacionalidad mexicana, la residencia, todo. Se ven incluso las fotos que tiene un gran almacén en proceso de construcción en el Estado de México, lo que involucra también a las autoridades del Estado de México. Y que aquí en la Ciudad de México, pues, tenía varias propiedades. De todo esto nunca se supo nada más, nada. De repente algún reportero curioso va al Estado de México y saca fotos. Hasta donde yo me quedé se veía todavía la construcción tal y como quedó, pero abandonada ya, con hierba crecida, cosas así. Pero no se sabe nada más. Y el hombre sigue detenido. Y el hombre sigue detenido.